La 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 Fíjate bien cómo hablas, fíjate bien cómo andas en los caminos de Dios Por la forma como hablas, se sabe quién eres tú Por la forma como vives, se sabe quién eres tú De la abundancia del corazón, habla tu boca De la abundancia del corazón, se sabe quién eres De la abundancia del corazón, habla tu boca De la abundancia del corazón, se sabe quién eres Me gozo cantándole a Dios, porque su palabra es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de los filos Y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos Y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón Aunque digan lo que digan, nunca lo podrán cambiar De la abundancia del corazón, salen todos los deseos Por eso le pido a Dios, que tenga piedad de mí Que limpie mi corazón, que ahí more sólo él De la abundancia del corazón, habla tu boca De la abundancia del corazón, se sabe quién eres De la abundancia del corazón, habla tu boca De la abundancia del corazón, salen los deseos Buenos y malos De la abundancia del corazón, salen los deseos De la abundancia del corazón, salen los deseos De la abundancia del corazón, salen los deseos